Vení, vení, vení que vamos a arrancar una nueva jornada de grabación Hoy con un outfit muy relajado, muy canchero Para lo que se viene este domingo vamos a arrancar la jornada de grabación La producción está armando todo Y hoy estoy muy bien acompañada por Elena Sus propietarios Dani y Ceci que me vinieron a acompañar en el día de hoy Esta F100 estilo racing Así que ya está todo listo para este domingo Maxi de Max Power, flopsita de Ellen Cheese El legrito coronel Está todo listo para lo que se viene este domingo Yo me tomo siempre este ratito para contarte lo que se viene Se viene una bomba, no te podes tardar este domingo Listo, arrancamos ¡Suscríbete al canal! Y así vamos terminando esta jornada de grabación Muy linda jornada A vos, si te gusta la moto o te la pica Bueno no te puedo esconder de este programa, de este derrido, esta edición Donde nos acompaña Elena Esta F100 con estilo racing del 71 Bueno va a haber muchas sorpresas Vos no te lo puedes perder Agradezco a quienes me acompañan en el día de hoy Ceci, Daniel, Elito Coronel, Flor, Maxi de Max Power Un beso grande para todos ustedes que me acompañan Y vos me tenés que acompañar este domingo 20 horas En Pro 10 Elite por la pantalla del Garage TV Pro 10 Elite, solo por el Garage TV